regalo para el alma febrero 8 del mismo modo en que el río no se detiene ante nada para alcanzar el océano así yo avanzo hacia mi meta los obstáculos sólo vienen a probar mi convicción mi fuerza y determinación sin importar cuánto demore mantengo la confianza en que soy capaz de alcanzarlo y ahora vamos a meditar me siento cómodamente mantengo mi atención en este momento presente reviso cómo estoy me relajo completamente y me pregunto quién soy yo me recuerdo que soy más de lo que puedo ver con estos ojos físicos soy la energía viviente pura y pacífica desde esta conciencia me recuerdo quién soy el alma me visualizo ligera liviana fluyendo avanzando positivamente observo que todo es preciso en el juego de la vida si por alguna circunstancia sucede algo inesperado alguna situación o un obstáculo hago una pausa observo con calma no absorbo nada a través de la calma conecto con mi cualidad original de la paz mis cualidades mis cualidades emergen sutilmente a través de la práctica de estas cualidades puedo ir volando hacia la siguiente escena cuando hay turbulencias en los pensamientos sobre alguna situación me recuerdo de mantener un estado de calma me voy a la esencia de lo sucedido elimino la expansión de mis pensamientos observo la situación con perspectiva y poco a poco voy visualizando la situación y encuentro una solución me recuerdo que todo lo que sucede pasará siempre hay un beneficio incógnito detrás de cada escena trae cada escena un regalo de aprendizaje y experiencia los pensamientos positivos me dirigen a ver solo lo bueno de esta manera constantemente reconecto con mi esencia mis cualidades mis virtudes y poderes espirituales es una forma de recuperar a través de esta práctica mi confianza interna entonces surge un estado poderoso de autocontrol yo el alma controlo mi sentir las situaciones no me controlan a mí los obstáculos no me paran simplemente me permiten hacer una pausa yo el alma he vivido esto una y otra vez avanzo no me detengo elevo mi visión elevo mi actitud y vuelo hacia la siguiente escena yo el alma uso toda la experiencia del camino recorrido en este ciclo del juego de la vida con fuerza y determinación mantengo constantemente confianza y una visión elevada acerca de mi ser mantengo la cualidad original de la paz en mi mente y mantengo la alegría constante en mi corazón me recuerdo quien soy y de esta manera sigo avanzando no me detengo los obstáculos solo vienen a mí para probar mi convicción mi fuerza y determinación que tengas un excelente día